Y para los que no creían, aquí está, Anto Anto y su rupo, énfasis Toma que toma que toma, toma que toma ya ¿Por qué no me has dicho toda la verdad, si todo mi cariño era para ti? No te ha importado lo mucho que te amé, tarde me di cuenta de tu falso amor Te quiero ya no te decías y yo te creí, y al mismo tiempo me engañabas Solo ponos tu amor, bonita caridad y enespero, mentirosita Que corazones me romperás, ay que dolor Perú, 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 y Comunerica Com, énfasis Enamorado estoy de ti Ilusionado yo contigo, no sabes cuánto daría para tenerte a mi lado Lo cierto es que no puedo, no puedo estar a tu lado Será cosa del destino, la que nos separa Tú sabes, tú sabes, tú sabes, porque estoy muy triste Solo tú y solo tú, puedes calmar mi dolor Tú sabes, tú sabes, porque estoy muy triste Solo tú y solo tú, eres todo para mí Tú sabes, amor Tú sabes, amor, que estoy muy triste Solo tú, solo tú, puedes calmar mi dolor Solo tú, solo tú Recorrendo por la ruta de América Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y todo el Perú Contigo yo quiero irme Muy lejos de aquí No importa cómo ni dónde Mi amor es para ti Si en verdad tú me quieres Vámonos mi amor Formemos nuestro hogar Lleno de felicidad Quiero hacer de ti El hombre más feliz Tener un hogar Con mucho amor Quiero hacer de ti El hombre más feliz Tener un hogar Con mucho amor Y desde el sur del Perú Aldo Anco Y su grupo ¡El Fasís! Cada vez que pienso en ti Me siento muy triste ¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué me tuviste? Si tanto amor te diste Te diste tanto Que hoy te alejaste de mí Y te has llorado ¿Qué puedo hacer por ti? Si así tú lo quisiste Que seas muy feliz Yo nunca te olvidaré ¿Qué puedo hacer por ti? Si así tú lo quisiste Que seas muy feliz Muy feliz Muy feliz ¡Oye! Sentado en una cantina Entre cigarros y cervezas Estoy tratando de olvidarme De tu amor traicionero Tu corazón habías tenido Para dejarme sufriendo Cuando más te necesitaba Con otro amor Te marchaste Cervecita mía Solo tú ya sabes Cuanto la quise Cuanto la amé Que ella era mi vida Cervecita mía Solo tú ya sabes Cuanto la quise Cuanto la amé Que ella era mi vida ¡Espá, Espá, Espá, Espá! ¡Espá, Espá! ¡Espá, Espá, Espá, Espá! ¡Espá, Espá, Espá, Espá! ¡Espá, Espá, Espá, Espá! Sentado en una cantina Entre cigarros y cervezas Estoy tratando de olvidarme De tu amor traicionero Tu corazón habías tenido Para dejarme sufriendo Cuando más te necesitaba Con otro amor Te marchaste Cervecita mía Solo tú ya sabes Cuanto la quise Cuanto la amé Que ella era mi vida Cervecita mía Solo tú ya sabes Cuanto la quise Cuanto la amé Que ella era mi vida